Con palabras dedicadas a la música cubana y el coro de la colmenita Corazón Gigante, dio inicio la 28 edición del Festival de la Trova Carlos Puebla in Memoriam en el municipio de Manzanillo. Una breve reseña sobre la trova tradicional y la nueva trova cubanas corrió a cargo del conductor Rockles Figueroa Vega, quien también comentó acerca de los valores culturales de Puebla y la difusión de su legado musical desde la bodeguita del medio en La Habana y en otras partes del orbe. En la actividad se dieron cita el grupo Saborit, las cantantes Damaris Diegues, Yudia del Castillo, Caridad Córdoba, Mirelia Martín y Dariel Cardona, con acompañamiento del profesor y músico Juan García. Populares temas como Silencio, Regrésamelo Todo, Longina, Si no fuera por Emiliana, 20 años, Marieta y otros, fueron escuchados allí por los presentes, quienes finalmente terminaron en la descarga trovadoresca acaecida en el patio colonial de la institución. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.